El próximo miércoles 7 de octubre dará inicio el segundo ciclo de clases de la Escuela de Emprendedores de la UNCE. Las charlas se dictarán todos los miércoles hasta el 25 de noviembre en el horario de 8 a 12. Esta cátedra está abierta para todos los estudiantes universitarios, emprendedores y público en general. Hay cupo limitado, es para 60 personas el cupo, lo hemos hecho un poquito más reducido para poder trabajar dentro de lo que está ayer con mejores posibilidades de debate, de investigación, de ejercicios en este caso. Y básicamente tenemos un cupo para 20 alumnos nuestros de la UNCE y 40 para emprendedores en general. La idea es poder, para el emprendedor, digamos la persona que tiene su negocio o realiza su actividad, su profesión, la idea es que comparta un espacio de trabajo con alumnos de la universidad. El decano de Exactas, ingeniero Héctor Paz, participó de una audiencia papal en el Vaticano, en la que tuvo oportunidad de entregar al Santo Padre la primera distinción especial de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE. Un presente que constaba de una carpeta confeccionada en cuero por el artesano no docente Juan Leguizamón, titulada María Antonia de Paz y Figueroa Mamantula, y un mapa de nuestra provincia. Esta distinción fue otorgada por el Consejo Directivo de la Facultad a propuesta del vicedecano, ingeniero Pedro Basualdo. Se llevó a cabo el acto de colación de posgrado de todas las unidades académicas en el Salón de Usos Múltiples de la Sede Central. Participaron las autoridades universitarias y familiares de los flamantes egresados. La Orquesta Estable de la UNCE, cuya dirección está a cargo del maestro Pedro Barbieri, realizó una emotiva presentación en el Salón de la Ex-Legislatura Santiago, anexo al Teatro 25 de Mayo. La orquesta interpretó las obras del compositor Wolfgang Mozart. Del 7 al 10 de octubre se llevará a cabo el Encuentro de Jóvenes Investigadores, EGI, en la Biblioteca Sarmiento. Este encuentro, que se realiza cada año, convoca a todos los investigadores de las ciencias sociales y exactas de la provincia para disertar y debatir sobre diferentes temáticas referentes a las problemáticas sociales de la provincia. ¡Gracias!